¿Cómo afecta el aparato digestivo a las emociones? Es una pregunta interesante, pero quizás la podría dar la vuelta. ¿Cómo afecta el aparato digestivo a las emociones? Es cierto que situaciones estresantes que afectan al sistema nervioso central, a través de lo que hemos dado en llamar eje cerebro-intestino-microbiota, afectan al intestino, pero también el estrés interoceptivo a nivel del intestino puede afectar a las emociones en el cerebro. Es decir, existe una comunicación bidireccional entre el cerebro y el intestino que realmente hacen que nos planteemos muchas dudas en cuanto a qué es lo primero, la gallina o el huevo. Generalmente existe una clara relación entre la ansiedad, la depresión, el estrés, sobre todo esta gente que está sometida a un estrés crónico y los trastornos intestinales. Fundamentalmente los trastornos funcionales digestivos, entre los cuales llama mucho la atención el síndrome de intestino irritable. Son personas que tienen molestias abdominales, hinchazón, diarrea, estreñimiento y es cierto que el estrés, a través de este eje cerebro-intestino-microbiota, puede generar todos estos síntomas. Pero también al revés, lo que decíamos antes, el intestino puede generar este tipo de trastornos a nivel cerebral. Realmente yo les digo mucho a mis pacientes que lo que hay que tratar es de convivir con el estrés, convivir con el estrés, descansar adecuadamente, una alimentación ordenada y quizás con esto vamos a mitigar mucho de estos problemas. Absolutamente no. Probióticos hay, como todo en la vida, buenos, malos, irregulares. Generalmente el médico conoce aquellos probióticos, prebióticos o simbióticos que han demostrado eficacia a la hora de combatir este tipo de trastornos. Existen muchos y muy malos probióticos muy bien promocionados, pues probablemente las relacionadas con la mala nutrición. El abusar del alcohol, el abusar de azúcares refinados, el abusar de productos ultraprocesados, van a conllevar que nuestro aparato digestivo sufra. Va a sufrir y no será inhabitual que tengamos malas digestiones, hinchazones. Debemos tratar de esa dieta que cuidamos durante el año, tratar de extrapolarla a los momentos de vacaciones. Probablemente el hinchazón abdominal, la dispepsia, entendemos dispepsia como molestias atribuibles al aparato digestivo, dolor en la parte alta del abdomen, abdomen, ardores, también la diarrea. A veces gente que busca el realizar un screening de cáncer de colon porque ha oído hablar del cáncer de colon, tiene algún familiar afectado. Yo diría que estos son los principales síntomas por los que acuden los pacientes a la consulta. Aunque no soy muy mayor, en estos años tenemos enfermedades relacionadas con el estrés. Los trastornos funcionales digestivos, síndrome de intestino irritable, dolor abdominal funcional, claramente han ido en aumento. Es esta sociedad, este ir siempre corriendo a todas partes. El estrés el que está condicionando muchos de estos trastornos funcionales digestivos se están convirtiendo en predominantes en las consultas de aparato digestivo. Hasta un 30-40% de los pacientes que acuden a nuestras consultas son trastornos funcionales, muchos de ellos derivados del estrés y las formas de vida actuales. A mí me sorprende mucho y es una cosa que vemos muchísimo, generalmente mujeres, aunque también hombres, es que me hincho. El hinchazón abdominal, tras descartar, hacer un estudio adecuado, es uno de los motivos más habituales de consulta. Muy probablemente, en muchos de los casos, condicionados por una aerofagia, el tragarnos el aire. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Pues yendo corriendo a todas partes, no llegando a ninguna parte, comiendo en cinco minutos de pies, sin sentarnos, es decir, ritmo de vida actual, que realmente tenemos que convivir con él, no podemos evitarlo, pero tenemos que acostumbrarnos a él. Primero, cuando hay un síntoma que le preocupa a un paciente, debe acudir al médico. Y digo bien el médico, estamos viendo progresivamente, y lo siento decir, pero determinadas otras especialidades, nutricionistas que establecen el proceso diagnóstico ante determinados síntomas. No es correcto. El proceso diagnóstico lo ha de dirigir un médico. El médico será el encargado de hacer una historia clínica, una exploración física, indicar una serie de pruebas diagnósticas, bien sean analíticas, endoscópicas o radiológicas, y una vez excluidas un montón de enfermedades que se pueden enmascarar bajo esta hinchazón abdominal, diarrea, sí establecer un tratamiento adecuado, probióticos, prebióticos, espasmolíticos, ¿por qué no derivar al nutricionista para una dieta específica? Pero siempre, cuando a un paciente, a una persona, le preocupa un síntoma, debe acudir a su médico para que establezca un proceso diagnóstico adecuado. Es una prueba invasiva y por poder, efectivamente, con una baja probabilidad, pueden existir complicaciones que, por supuesto, sean de informar adecuadamente al paciente. Pero posiblemente, si algo no nos debe de preocupar hoy, es el dolor. Todas las pruebas endoscópicas, tanto sea la gastroscopia como la colonoscopia, se hacen bajo sedación. Y esta sedación es aplicada por un especialista de anestesia. Es decir, el paciente, como yo le suelo decir muchas veces, acuden y dicen ¿qué tal estás? Un poco nerviosa. No te preocupes. Y realmente, cuando abre el ojo y dice ya está, pero me la has hecho. Es decir, en cuanto al dolor, las molestias, no. De acuerdo, son tres enfermedades completamente diferentes. La enfermedad celíaca es un proceso autoinmune que se desencadena por la ingesta de gluten, que es una de las proteínas del trigo, la cebada y el centeno. La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal en la que aparecen ulceraciones, estrecheces, fístulas. Y el síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional. Pero todas ellas, las tres, pueden compartir perfectamente los síntomas. Es decir, un hinchazón abdominal, una diarrea, un dolor abdominal, pueden cubrir cualquiera de estas tres enfermedades. De ahí, la trascendencia es completamente diferente, el manejo es completamente diferente y de ahí, la importancia de acudir al médico y si se precisa, un especialista de aparato digestivo para dirigir el proceso diagnóstico, para llevar una hoja de ruta que lleve a un buen fin. Bueno, muchas de ellas sí, por ejemplo, el hinchazón abdominal, los trastornos funcionales, a ver, es mucho más frecuente en mujeres, la enfermedad de Crohn y la celíaca no. Entonces, lo que sí que es fundamental es que si a ti te preocupa algo, si tienes una preocupación por un síntoma determinado, consulta con alguien que sabe, no acudas a internet, ojo con internet, por favor, esto es algo que tenemos que remarcar. Recordad lo que yo decía, una diarrea, un hinchazón abdominal, puede ser algo tan banal como algo pasajero que no sea nada, puede ser un trastorno funcional digestivo, puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal tipo Crohn, puede ser un cáncer de colon, por desgracia, es decir, algo fundamental es que no interpretemos nuestros síntomas ayudándonos de internet o gente no cualificada. Acudid, por favor, si tenéis un síntoma preocupante, a un médico y si hay falta un especialista para todo el gestivo. Depende. Yo para eso soy un poco gallego y probablemente los dos son productos extraordinarios, son ricos en fibra, toda la fibra, tanto soluble o insoluble, en su justa medida, son adecuadas, pero luego va a depender de cada persona. Tengo un montón de pacientes que a la lechuga les sienta extraordinario, otro montón que les sienta fatal y esto nos pasa como todo, es decir, cada uno somos, cada uno, mi libro dice que hay que comer verdura y tú tienes que encontrar cuál es la que a ti te sienta bien. Cuidado con el agua. El agua embotellada, muchas veces, ojo, porque el agua embotellada a veces se rellena, preferiblemente bebidas gaseosas. Mucho cuidado con los productos que nos encontramos en los mercados, fruta, verdura, pueden estar lavados con agua contaminada. Si por desgracia contraemos una diarrea del viajero, que es como se llama esto, no está mal llevar algún antidiarreico e incluso algún probiótico. A veces podemos llegar a algún probiótico, probiótico adecuado, para tratar de prevenir estas diarreas. Pero sobre todo tendremos que tener mucho cuidado, mirar dónde comemos, qué comemos y en qué condiciones está. Nos vamos fuera y nos olvidamos de comer fibra. Es muy habitual que la gente aqueje estreñimiento cuando viaja. Es que cuando me voy a Benidorm, me estreño. Claro, has cambiado completamente tus hábitos dietéticos, no has comido fibra. E incluso a algunos de los pacientes a los cuales tengo un tratamiento con estreñimiento, con algún producto, les digo, si te vas a Benidorm, llévate esto también y lo usas puntualmente. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con la alimentación, tenemos que disfrutar muchísimo, olvidarnos, desestresarnos, cargar las pilas, por supuesto, pero cuidémonos y no se nos vaya la bola, que antes se nos va.